Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Bordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Pues bueno, vamos a darle carpetazo y a terminar el tema del estilo, hablando el día de hoy del estilo dramático. Si tú aún no has visto el video de qué es el estilo, cómo reconocerlo, para qué nos sirve en la consultoría en imagen pública, por favor antes ve el video de qué es el estilo en la liga que aparece aquí en el propio video y después ya una vez que sepas qué es el estilo, regresa a este video. Pues bueno, empezamos con el estilo dramático. ¿Qué busca el estilo dramático? Una persona, una institución de estilo dramático lo que busca es impactar. Ese impacto que se convierte en una forma de llamar la atención ante los demás por lo vanguardista, por siempre estar un paso adelante, por siempre estar en tendencia. Por lo tanto, son personas e instituciones que mandan muchos mensajes de sofisticación, vanguardia, de ser cosmopolitas, remotos, como si no fueran de su lugar de origen, de que siempre están muy actualizados, pero siempre muy intensos y muy exigentes. Estas personas y estas instituciones del estilo dramático llaman la atención por su estilo exagerado. O es blanco o es negro. No hay medias tintas con las personas e instituciones de estilo dramático. Siempre están tratando de alir un paso adelante, siempre están marcando las tendencias o diciéndole a las personas o al resto de la población, o ellos piensan además que lo están haciendo, que las cosas deben ser como ellos dicen. Entonces, estos mensajes hacen que este estilo, como hablamos también del seductor, sea de los considerados agresivos. En esta analogía de las puertas que estamos haciendo, sería cerrar las puertas, ponerle unos candados, ponerse enfrente y decir, ¿qué se te ofrece? Ah, ¿quieres pasar? A ver, déjame veo si eres digno o no eres digno de pasar. Todo esto entonces va muy relacionado con las grandes urbes, las grandes ciudades. Nueva York, París, Milán, Berlín. Está muy relacionado con el mundo de la moda, con la alta costura, con las grandes pasarelas. Si viéramos publicaciones y tú ves, yo qué sé, la revista Vogue para mujeres o la GQ para hombres, casi todo lo que aparece ahí, el tipo de fotografías, el tipo de estética, serían dos grandes ejemplos del estilo dramático. Y este estilo para personas e instituciones da muchísima fuerza, protege y genera sumisión ante sus audiencias, porque parece que la manera tan segura de ser, o sea, esto hace que se desarrolle una personalidad, tanto en los individuos como en las instituciones, de muchísima seguridad y confianza en ellos mismos, hace que cuando dicen cosas, las personas pues lo toman como si fuera una ley. Entonces genera docilidad y sumisión ante sus audiencias. Ahora, hay que tener cuidado porque cuál es el riesgo del estilo dramático si se le sube mucho el volumen en un tono elevado. Esos mensajes de agresividad es esa agresividad que en vez de ser un arrojo positivo, es una agresividad de rechazo. Entonces, el gran riesgo es ser agresivos. Ejemplos del mundo de la moda podríamos poner muchísimo. Marcas que, yo que sé, Prada o Dior serían marcas de estilo dramático, pero en cosméticos, la tienda Sephora de artículos de belleza podría serlo. También, si habláramos de personajes, pues Rihanna, Bob Daddy, Kanye West, Victoria Beckham es un gran ejemplo del estilo dramático, Sarah Jessica Parker. Si ustedes ven la serie Gossip Girl, el personaje de Chuck Bass, yo creo que sería el estereotipo del estilo dramático. Entonces, es muy fácil entenderlo, es muy fácil comprenderlo y podríamos entonces darnos cuenta con cuáles se mezcla y con cuáles no. El dramático puede mezclarse con el natural. Es un estilo muy peculiar, difícil de encontrar, pero se mezcla el dramático con el natural. Por supuesto, es imposible de mezclarse con el tradicional. Este es vanguardia. El tradicional es todo lo contrario a temporalidad. Se puede mezclar con el elegante, pero siempre serás dramático elegante, porque recuerden que al elegante no le gusta llamar la atención y al dramático sí. Entonces, será dramático elegante y no elegante dramático. No se puede mezclar, por supuesto, con el romántico. Totalmente opuestos. Se mezcla muy bien con el seductor. Se mezcla también muchísimo con el estilo creativo. Y este es el último estilo que íbamos a ver en esta serie de videoblogs dedicadas al tema del estilo. Recuerden que nos da una norma para poder producir todo con coherencia. Y si tú quieres ser consultor en Imagen Pública o conocer más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx y ahí en imagenpublica.mx encontrarás todos los estudios de licenciatura, maestrías, diplomados. También ya encontrarás el doctorado, que es el programa de estudio de nueva creación y que nos convierte en la primera facultad de imagen pública en el mundo. Encontrarás entonces ahí todos los estudios, pero también están los libros y llegan a la puerta de tu casa. En los libros viene el tema del estilo, vienen los test para que tú puedas reconocer qué estilo eres. Y pues bueno, mi nombre es Álvaro Bordoa, espero hayas disfrutado estos videos dedicados al estilo y nos estamos viendo.